Buenas tardes, les damos la bienvenida a la Academia Argentina de Letras. Damos comienzo al acto de homenaje al académico Rodolfo Godino. El secretario general de la Academia, doctor Rafael Felipe Oteriño, abrirá el acto. A continuación se referirán al homenajeado de su obra, el poeta Pablo Anadón y los académicos Rafael Felipe Oteriño y Santiago Córdoba. Gracias por la presencia de todos ustedes. Hoy vamos a cumplir uno de esos actos que periódicamente tenemos, que es el de honrar a un escritor. Pero en este caso el acontecimiento es especial porque los cometidos de la casa, los cometidos de la Academia saben bien ustedes que está el de honrar a las personas más destacadas de la literatura y a los libros más simulares. Pero en este caso hoy es algo que particularmente nos conmueve porque se trata de un colega, un amigo, un compañero hasta antes de ayer, hasta hace muy poco, que integró esta corporación y hoy hemos sentido que es el momento para honrarlos. Está entre las prácticas de la Academia a honrar a los escritores. Pero en este caso es particularmente sensible para nosotros porque Rodolfo está entre nosotros en sentimiento, en presencia, con su voz y hemos recién lo han estado ustedes escuchando en este texto, en esta filmación que fue tomada hace unos años por Pablo Vasallo, donde nuestro querido poeta se luce espléndidamente. Se sabe que esto está en internet, o sea que está para todos los lectores. Hoy la mesa está integrada por Santiago Covatloff y por Pablo Nadón. Este acto fue originado en una sentida idea y propósito de Jorge Cruz que lo puso en marcha ya a comienzos de año y fue hablando de la necesidad de hacer este homenaje. Todos, por supuesto, dijimos que sí. Entendemos que personas autorizadas para hablar de este gordinos y nosotros éramos muchos los que estábamos próximos a él, en nuestra admiración y cariño. La síntesis impone a veces que somos dos, somos tres, pero hemos querido en este caso invitarlo particularmente, especialmente hemos querido invitarlo a Pablo Nadón porque Pablo Nadón no solo es de la generación más joven que descubrió, que abondó en la poesía de Rodolfo, sino también fue su editor y también puso su revista, la revista Fénix, también la puso a disposición de la obra de Rodolfo y ayudó muchísimo a enseñarnos a leer esta obra poética. Así que no sabemos que de las generaciones más jóvenes es una de las personas más autorizadas para hablar de la poesía de Rodolfo. Mi amigo Akita, te agradecemos tanto, igual que a tus hijos y a tus nietos que están presentes, para nosotros, y a los amigos que están aquí presentes, que los estoy viendo, a los otros miembros de la academia, a escritores que ya han acercado porque admiraban a Rodolfo. Y así que este acto tiene en este tono, en este tono efectivo y en este tono intelectual. Ha dicho Inés, recibe la secretaria de la academia, ha dicho que el acto vamos a comenzar con un examen, un análisis, que en un momento haré yo, pero que va a comenzar ahora haciéndolo Pablo Nadón, la que me dejo con ustedes. Gracias. Gracias. Antes de esto, disculpame Pablo, el presidente José Luis Moure, ha tenido un pequeño inconveniente esta mañana y tuve que eximirse de venir, me dejó unas líneas, me acaba de enviar, y yo quiero leer. Era mi deseo presidir hoy el justo homenaje que la Academia Argentina de Letras dedica a la figura de Rodolfo Botín. Lamentablemente, un inconveniente menor que lo imposible de desaprender me impide cumplir con esa honrosa misión. No obstante, me siento aliviado y complacido porque soy un poeta que me sustituya, tres poetas, ¿no?, que me sustituyen, conduzca esta jornada consagrada a la memoria de otro creador. ruego a los académicos expositores, en particular a Pablo Nadón, quien generosamente se ha trasladado desde Córdoba para acompañarnos, a los familiares y amigos de Rodolfo y al público presente que sepan excusarme. A todos, mi agradecimiento y mi saludo cordial. Profesor, doctor José Luis Moure, presidente. Voy a agregar menos datos, que son de conocimiento de todos ustedes, pero que termina de componer la radiografía de este querido escritor. Rodolfo Botín no nació en San Francisco, Córdoba, en 1936. Publicó más de 15 libros de poesía, varias antologías de su obra, algunas de ellas en España. Los títulos de esos libros, bellos y subestivos, trazan todo un itinerario intelectual. El visitante, una posibilidad, un reino, la mirada presente, homenaje, gran cerco de sombras, por citar solo a los que dieron comienzo a su obra. Escribieron su nombre junto a los de los grandes poetas argentinos. Entre otras importantes distinciones, recibió el premio de esta Academia Argentina de Letras por su obra Elegías Breves, correspondiente al millenio 1998-2000. En el año 2011, fue designado miembro de número para ocupar el sillón José Hernández, que fueron ocupados sucesivamente por los señores académicos Euterio Iscornia, Enrique Larreta, Pedro Miguel Obrinado, Osvaldo Ludet, Marco Denevi e Isidoro Blay. En su recepción académica, llevada a cabo el 14 de junio del 2012, pronunció el discurso de bienvenida el académico Rodolfo Moder. Bodino disertó en esa oportunidad sobre Memoria Fraterna de H.A. Murena. Ahora sí te dejo, Pablo. Buenas tardes. Gracias, Rafael. También por la atribución de juventud. Agradezco a la Academia Argentina de Letras que se me haya convocado para este merecido, necesario homenaje a Rodolfo Godino y a su poesía. Perdón, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Allá al punto también? ¿Sí? Aunque por la edad podría haber sido hijo suyo como me hizo notar en estos días la querida esposa del poeta y no faltó de mi parte un cierto ánimo filial, tuve la alegría de mantener con él una amistad que este año habría cumplido los veintes. En su retorno al país luego de una larga estadía en el extranjero. Así como el placer y el honor de incluir en la colección Fénix la mayoría de los libros que publicó a su regreso a partir de Centón, de 1997, libro con el que de hecho se inició la colección y de contarlo entre los más fieles y valiosos colaboradores de la revista del mismo nombre. Si la pérdida de un amigo siempre es dolorosa la pérdida de un amigo que es además uno de los poetas más admirados y entrañables en el propio país es doblemente dolorosa. No son tantos los poetas entrañables y admirados y con el paso de los años como una vez me dijo Jorge Calvete la libreta de direcciones se nos va llenando de cruces junto a nombres queridos y también, claro, el corazón. No mucho antes de su inesperada muerte siempre suele serlo pero a veces más Godino me había hablado de un nuevo libro que estaba corrigiendo ya con vistas a su publicación y me comentó que tal vez recurriera a las ediciones de la renacida Fénix. Luego recibí la triste noticia y me pregunté entre tantas otras preguntas que llegan a uno en esos momentos en qué estado habría quedado el libro si habría tenido tiempo para hacer su versión definitiva. Tiempo después recibí una llamada de Kika en la que me decía que me enviaría perdón en la que me decía que le gustaría que vista atrás el libro en cuestión se publicara en la colección y que me enviaría en breve el texto original. Le recomendé que no me enviara el original sino una copia por las dudas y en pocos días me encontré con el precioso legado entre mis manos. No será difícil imaginar la conmoción con que recorrí sus páginas reconociendo la inconfundible letra del poeta en las precisas minuciosas cuidadosas anotaciones y correcciones a los textos impresos y no sólo la letra sino también su voz que me parecía escuchar nítidamente como la había escuchado en numerosas ocasiones con sus inflexiones de tono entre la velada confidencia la ternura la ironía su peculiar humor que a veces le llenaba los ojos de lágrimas de risa como otras veces los humedecía una pudorosa emoción. Con pocos autores contemporáneos me ha ocurrido como con él su palabra escrita me traía me trae el eco de su palabra dicha esta ya me parece una característica significativa de su obra en general y en particular de la última etapa de la misma en efecto aunque el poeta recurra en ocasiones a términos de rara circulación así como a giros sintácticos que les dan a las frases torsiones y tensiones inusuales en el lenguaje diario la modulación de los textos es llana conversacional incluso sin perder su distintivo carácter enigmático como si el autor nos dijera con medida y meditada alusividad y elusividad con un léxico a la vez cernido de incrustaciones preciosistas incluso sabiamente elegidas distribuidas y encantadas y a la vez coloquial confidencias que comunican y preservan contemporáneamente su secreto menos declarado que sugerido el arte de Godino diría desde su primer libro el visitante de 1961 hasta el último pista atrás del 2015 un arte en el que logró una maestría de original e inconfundible virtuosismo es el arte de la depuración y la estilización los datos inmediatos de la conciencia las circunstancias anecdóticas de lugar y tiempo y personajes implicados son llevados a un grado extremo de estilización desgastados hasta convertirlos en finos conductores de la corriente anímica advierto que estoy usando palabras que si no me equivoco no le habrían disgustado en su mezcla de prosaísmo y delirismo lo dijo claramente de hecho en un poema que es al mismo tiempo un arte poética no pocos textos suyos lo son aun cuando hablan de otras cuestiones de la vida misma una modesta apología y una autobiografía del derrotero de su escritura un poema que dialoga al cabo de los años con su primer crítico de valor el poeta Carlos Mastronardi se titula una lejana conversación y comienza con los siguientes versos el arústice del río Gualeguay me dijo no hay objetos en sus poemas ninguna alusión al mundo visible durante años cada vez que sus auras dominantes se insinuaban en la vecindad del poema temía por ese peso excesivo palabras como plátanos convoy o piernas se sometían precipitándose hacia sustituciones y descarnaduras que no ensombrecieran el fluir del alma su despecho se me ha pedido que hable de su último libro así lo haré pero me gustaría hacerlo dialogar con un libro un poco anterior diario que recoge su producción entre el 2004 y el 2007 y que fue publicado en el 2008 un par de años antes de que iniciara la escritura de vista atrás veamos o más bien escuchemos que resonancias se obtienen en ese contrapunto como aquellos pintores grandes pintores que a una cierta altura de su obra y de su vida ya no se interesan tanto por incorporar nuevas técnicas y nuevos motivos a su tarea sino por trabajar con insistencia obstinada y obstinado rigor en esa particular silueta de montaña en ese estanque de lotos en ese puñado de cacharros encima de una mesa así nuestro poeta vuelve a sediar en diario con arte eximio algunos temas fundamentales de su obra última no me repito me aumento arguía el baldomero Fernández Moreno ante posibles reconvenciones de los críticos Godino podría haber agregado me aumento y me ahondo o bien con Yorgo Seferis para mayores frutos los hallarás cavando en el mismo lugar el título del libro ya deja ver algo aparente la despreocupación del artista consumado tiene también su pliegue paradójico diario si consideramos el hecho de que el poeta ha construido una obra en la que están casi por completo ausentes el tono confesional las circunstancias concretas de tiempo y espacio la anécdota biográfica la preeminencia del yo no está mal elegido sin embargo como luego veremos en detalle como la del título muy apropiada ha sido la elección del epígrafe general del libro unos versos de William Carlos Williams listen while I talk on against time it will not be for long mala traducción así como la pronunciación escucha mientras continúo hablando contra el tiempo no llevará mucho tiempo no llevará demasiado no será por mucho esos versos trazan desde el inicio las dos coordenadas del conjunto la voz poética y su tácito interlocutor u oyente y el tiempo son coordenadas que se entrecruzan no sólo por la razón evidente de que sea una poesía que habla sobre la temporalidad sino también por la conciencia oblicua elegantemente aludida por Williams de la muerte de que el tiempo concedido esa voz no es demasiado largo toda poesía o Juan de Bairén se escribe contra el tiempo para salvar de la desaparición algo de nuestra existencia en el sentido más amplio de la palabra nuestra otra de las paradojas presentes en la evolución de la obra de Godino es que durante varias décadas digamos hasta a la memoria imparcial de 1995 la suya fue una poesía que aparentemente se ponía por voluntad estética al margen de la temporalidad acuñando una suerte de camafeos simbólicos universales intemporales por la vía de la ascesis conceptual de espíritu y real no es casual que en ese tramo de su obra el yo su corazón señor de la miseria como escribió el arúspice del río no es casual que en ese tramo de su obra el yo estuviera a menudo eludido con el último libro mencionado se produce un giro la memoria imparcial no porque el poeta haya cambiado radicalmente de estilo cosa que no hace es notable la unidad estilística de toda su producción poética como ha dejado ver claramente su obra reunida y seleccionada en viaje favorable sino porque a partir de entonces ese estilo se aplica a vulgar como un punzón implacable en las materias más entrañables y a menudo dolientes de la experiencia personal del autor hace algunos años hablé de este tramo reciente de su escritura definiéndolo un examen de conciencia en versos y quizá no sea errada la comparación si tenemos en cuenta la tensión ética que la recorre la peculiar mezcla de vigilancia y análisis intelectual de los procesos anímicos y de fe irracional de fondo la búsqueda de purificación a través de la palabra e incluso la presencia de una cierta religiosidad escéptica si se me permite que la observa tal examen de conciencia se prolonga en este libro y así creo que debemos entender el sentido del título sus poemas pueden ser leídos como fragmentos de un diario de la mente como episodios significativos del cotidiano ejercicio de interrogación y ascendramiento espiritual las cuatro secciones que integran el volumen presentan una evidente coherencia interna determinada por núcleos temáticos recurrentes en la preocupación poética de Godino que amalgaban la variedad de motivos ocasionales que originan los textos la sección inicial se abre y se cierra con dos poemas de tema familiar el primero da cuenta de una herida la que ha producido la noticia del suicidio de una prima vemos aquí esa oscilación distintiva en la escritura del poeta ya aludida entre hermetismo y llanesa expresiva la referencia puntual por ejemplo al lugar donde vivía la pariente desinfortunada el país de la estación constante dice el verso es decir un país tropical probablemente el Paraguay donde vivió a los años el autor y donde reside parte de su familia al ser aislada de toda explicación contextualizadora se vuelve enigmática y de algún modo emblemática la naturaleza extraña indescifrable para el hombre lugar de arañas y flores inescrutables dice Godino agudiza el desamparo en el que la muerte ha dejado sus deudos y hace más terrible su carácter inexplicable la llaneza con que se formulan los dos últimos versos además de dar el indicio clave para la comprensión del poema le otorgan un cierre de una intensidad lacónica y quizá por eso doblemente efectivo casi como un puñado de palabras pensadas sin transformación estética alguna como pueden llegar silenciosamente a los labios de alguien que recibe una noticia así pensar que se arrancó la vida la prima aún pequeña en mi memoria la conclusión de un texto suele ser la piedra de toque de la pericia estilística de un poeta y Godino habitualmente remataba los hulos de manera magistral el poema final del capítulo retoma un motivo tratado reiteradas veces en sus últimos libros el vínculo con el padre el hombre muerto cita de Rodolfo a quien le habla esta canción de hijo desde el poema la elegía de a la memoria imparcial con la cual si no me equivoco comienza este diálogo poético con el padre perdido las palabras han vuelto a menudo a intentar salvar una fisura que se inició mucho antes de la desaparición definitiva por los poemas podemos intuir que ha sido un vínculo difícil que ha habido mutuas incomprensiones y una larga ausencia del padre que la ruptura familiar produjo un desgarro que con los años no ha dejado de doler que la vocación poética del hijo no debió ser aceptada con Beniclácito por su progenitor y todo ello hace aún más conmovedor esta búsqueda de soldar en la poesía lo que estuvo roto en la vida en textos como este se muestra una de las cualidades que otorgan una fuerza espiritual formidable a la escritura de Godin me refiero a la fe no encuentro otra palabra que pueda reemplazarla la fe en que los muertos siguen tan presentes en los vivos como cuando todavía existían y quizás más que entonces sin ella sin esa fe muchos de los poemas dedicados a los seres queridos ya extinguidos perderían su poderosa verdad que dice al Padre le dice al Padre te recibo en la quietud donde el corazón renuncie donde no puede eludir tus filtraciones me esfuerzo estoy de nuestra parte solos como antes en el mundo violento además de advertir al pasar el toque prosaico y por su prosaísmo especialmente efectivo de la palabra filtraciones y la importancia eufónica de las aliteraciones sutiles notemos que esa quietud y la conciencia de esa soledad absoluta son los presupuestos necesarios para que se produzca por un lado lo aparentemente imposible el renovado acuerdo entre el padre muerto y el hijo en vida y por el otro probablemente el poema tal esforzada quietud la contradicción también aquí es aparente podría definirse así mismo como estado de suspensión un estado que conocen muy bien los que son capaces de pasar horas en la oscuridad en posición supina con los brazos debajo de la nuca y los ojos cerrados o entreabiertos hacia el techo reducidas al mínimo las funciones vitales y el imperio de la voluntad práctica abolido o suspendido el yo inmediato y personal una extremada distracción y una intensa atención coinciden en esa zona de vacío en donde es posible solo posible que resuene a veces una voz más profunda aún que la de la conciencia dice Rodolfo nunca como anoche estuve suspendido en tu materia órgano sagrado todo revelo cuando digo solo tu voz escucho significas única verdad aguantas en el desguace de las horas me educas para un final que ignoro sagrado corazón está claro está claro que la educación impartida por este corazón es menos sentimental que metafísica aunque nunca por más velada y asordinada que esté falta la resonancia cordial en el sentido etimológico en la poesía de Godin algo muy antiguo y muy moderno a la vez reverbera en estos versos el carácter puntual de la epifanía nunca como anoche palabras como materia aguantas o desguace dan una concreción a la experiencia que atenúa el latido que en otro contexto sonaría a otro órgano uno de catedral de la conclusión no hace falta me parece insistir en la maestría con que se despliega la sintaxis del texto y se dosifican con sabiduría artesanal las aliteraciones que empastan la dicción y dan solidez sonora al verso libre de Godin merecería un estudio amplio semejante al que se le ha dedicado a la métrica la función que ha cumplido la literación como los recursos iterativos en general en la poesía moderna sabia es también la ordenación de los poemas en el libro como es conocido son variados los criterios que puede contemplar un autor para decidir la sucesión de los textos la estructura de conjunto de un libro la temática la presencia de determinados motivos o palabras claves la continuidad o el contraste de tonalidades tempos y modos estilísticos la densidad o la ligereza conceptual y emotiva el diseño de una historia imaginativa etc. a oscuras la segunda sección introduce afinadamente dos pares de poemas que funcionan entre sí a manera de dípticos temporada de rehabilitación y habitación privada por un lado y un día y otro día por el otro los dos primeros temporada de rehabilitación y habitación privada abordan una experiencia que en la lírica premoderna rara vez hizo su aparición la enfermedad ligada al tema de la muerte pero sin la dignidad de dignidad entre comillas de este es una vivencia difícil de tratar poéticamente por los efectos colaterales de ese tratamiento tales como el patetismo involuntario y la autocompasión que como sabemos ocasionan reacciones secundarias contraproducentes en el lector aquí sin embargo diría que se ha hallado el tono adecuado para afrontar líricamente las humillaciones de la postración corporal e incluso esa mortificación agregada que suelen proporcionar los establecimientos hospitalarios es un tono que sin amenguar la seriedad del asunto que está hablando al fin de cuentas de la vida y la muerte le imprime un leve sesgo irónico evidenciado por deslices semánticos en sustantivos y adjetivos Dios la virgracia es aludido como el severo criador de almas y emplumados crisantemos las causas últimas morales que el paciente atribuye a la dolencia son mencionadas como erratas íntimas el enfermo implorante postrado en la cama se autodefine como un suplicante convulsivo sobre un lecho de alta densidad los médicos obtienen una graduación con dudosos honores que recuerda las invectivas contra los matazanos de las sátiras barrocas se los llaman pseudomagros y las enfermeras mejor paradas ya no gotean en las venas suero sino la calidad borrosa del futuro también aquí juegan un papel fundamental en el orden estilístico las aliteraciones las fluctuaciones entre versos libres y medidos el remate impecable e implacable de los textos la dosis justa de crudeza fisiológica y metaforización cito un ejemplo cuya fruición verbal no deslíe la penosa referencia tal como las telas magníficas sobre el tema del descendimiento del hijo del hombre transfiguran estéticamente y a la vez preservan la atrocidad del hecho dice con toda la masa muscular cambiada en nube en baba si poemas escritos a partir de un episodio autobiográfico como la enfermedad tienen justificada inclusión en un libro titulado diario el díptico que sigue a estos muestra aún con mayor evidencia el carácter puntual de los apuntes tomados del cotidiano existido no hay registro de acontecimientos exteriores sin embargo sino del proceso de indagación cuestionamiento y búsqueda de las palabras que den cuenta del sentido posible del día vivido confirman el carácter de diario de la mente que posee el conjunto son anverso y reverso el primero en negativo y el segundo en positivo de esa actitud del hombre dividido en ser que vive y ser que se mira vivir es que como ya observó tempranamente en la poesía moderna hispanoamericana Ramón López Velarde el sistema poético se ha convertido en sistema crítico quien sea incapaz de tomarse el pulso a sí mismo no pasará de borrajear prosas de pamplina y versos de cáscara si observó López Velarde en una nota sobre Lugones Rodolfo Godino fue un poeta que supo tomarse el pulso a sí mismo el pulso es decir el latido del mundo de la época y de su propio corazón lo demuestran todos sus libros y también el último escuchar ahora esos latidos transmutados en la música de sus palabras sabiendo que son los postreros latidos tiene mucho de entrañable y de excrevencionador como en el caso de diario también en el caso de vista atrás el epígrafe que abre el libro ha sido elegido con cuidadoso y su gerente acierto son dos versos de Ricardo Molinari que dicen nadie los ve a mí me seca la garganta la luz que esparcen sus antiguas vestiduras tales presencias invisibles para todos son que duda cabe las figuras que pueblan las tres primeras secciones del último libro de Godino secciones a las que se les aplica con exactitud el título general del volumen vista atrás son presencias ausentes que el lector devoto del poeta a menudo reconocerá el padre la madre una abuela algunas figuras femeninas de la infancia y de las adolescencias algunos lugares de la provincia natal contemplados en la memoria conmueve pensar que se trata de presencias que probablemente ya solo existan en las palabras de esta poesía conmueve pensar cuánta vida y cuánto mundo se pierden para siempre cuando un hombre muere seres que estuvieron vivos increíblemente con sus alegrías y sus desdichas y fueron decisivos para el destino de ese hombre y de quienes no queda más recuerdo quizás que un nombre y unas fechas cada vez más borrosos sobre alguna piedra pequeños gestos de cariño o de impiedad el beso de la anónima costurera por ejemplo entre los primeros en el poema mañana de invierno con las costureras el correctivo cruel de la abuela en a la navidad del 42 por ejemplo entre los segundos que sin embargo quedaron pequeños gestos que sin embargo quedaron grabados en la sensibilidad de un niño y a veces regresan en los sueños o en la duerme veta aquellas ocasiones fugaces en que el mundo circundante deja de ser un espacio más o menos ajeno e indiferente y pareciera que quiere decirnos algo pero nunca lo dice o lo dice pero es intraducible como una música como una llanura en cierto pasaje justamente famoso o aquí en lo que está atrás en dos poemas como aparición en la siesta del río Sanáez a veces llamado Segundo o en río San Antonio en Crescente epifanías que a veces revelan su sentido a la vuelta de los años de tales reverberaciones entrañables preciosas que devuelve a veces la memoria nos habla este último poema río San Antonio en Crescente el interlocutor es el río San Antonio que recorre el sur del valle de Punilla en Córdoba todas las primaveras enloquecías tu lomo oscuro ocultaba la piedra y el nombre mostrado por la seca volvía al sueño de la hondura donde la mica y la memoria guardan recónditos diamantes una sencilla joya verbal de también recónditas resonancias es este breve polen como tantos otros del libro como ese nombre inscrito sobre una piedra junto al río para quienes no hayan visitado las serranías cordobesas es habitual ver nombres de enamorados pintados sobre esas rocas parecidas en esto a aquellos álamos del amor machadianos en las márgenes del duelo como ese nombre inscripto sobre una piedra junto al río que la creciente semejante al tiempo oculta la vista pero que queda atesorado en la profundidad del cauce del sueño y del recuerdo son muchos los objetos preciosos para el alma que estos textos rescatan en una suerte de excavación arqueológica en diversos estratos de la memoria y de la psiquis uno de los poemas más intensos y conmovedores de estas tres primeras secciones del libro a pesar de o gracias a su tono austero su actitud descriptiva es el que lleva el título algo insólito sobre todo para un autor de la época preinformática de el mirador o una hora con Google Earth dedicado a su hijo Pedro quien es calificado con esa ironía no exenta de ternura tan característica de Rodolfo y Don Juan de hecho además su primogénito es un experto en informática se trata de una visita virtual a través de ese ojo aéreo satelital al campo y a la casa de la infancia así como una comparación entre el pasado y el presente entre lo que fue y lo que resta de aquello que ha sido vale la pena leerlo completo antes de hacerlo querría señalar un par de observaciones puramente indicativas como quien subraya algunos versos en primer lugar ya el arranque del poema nos muestra y demuestra la singular artesanía la originalidad y la gracia verbal con que Godino nombra las cosas de este mundo por ejemplo en este caso una fila de casuarinas árboles que como se sabe suelen ser plantados en estas latitudes para interponerse frente a las inclemencias del viento sur tal finalidad es aludida con la frase atentas a la discusión con el sur y la sonoridad sibilante de las aliteraciones hábilmente dosificadas sugieren asimismo el rumor del follaje de las altas frontas en segundo lugar en la referencia a una plantación de arándanos que antes no estaba cuando la atribuye al plan ilusorio de otro enojado con la muerte que quiere perdurar en los pequeños frutos azulados está claro me parece que el antecesor de ese otro enojado con la muerte es el mismo poeta y que sus poemas son algo así como aquellos pequeños frutos azulados en los que se intenta superar la muerte en tercer y último término no en orden de importancia sino siguiendo la sucesión del texto el poema concluye magistralmente con la visión de la casa familiar el núcleo me parece de la tragedia cancional del poeta cuya historia dice permanece callada y solo queda su construcción pura artesanía flotando en la helada distancia como un propósito quebrado si no me equivoco el propósito del autor a lo largo de todo el último tramo de su obra ha consistido precisamente entre otros motivos recurrentes en narrar esa historia aunque fuere a través de sesgadas alusiones emblemáticas y lacónicas escenas de enderezar lo torcido y de soldar lo quebrado leamos leamos el poema el mirador o una hora con Google ejemplo papel y don atenta a la discusión con el sur la línea de casuarinas sigue entera moviendo en el cielo su apartado sonido faltan las acacias blancas y el gran ciruelo la avenida de siempreverdes toca con su sombra la torre del agua y en el borde del este los álamos invasores entraron al monte viejo hay dos zonas de arándanos quizás un plan ilusorio de otro enojado con la muerte que quiere perdurar en los pequeños frutos azulados la casa pura artesanía flotando en la helada distancia no cuenta su historia solo dura como un propósito quebrado ajena a este ojo aéreo de su poder incomprensible no quiero abusar de la atención ni de la paciencia de los hospitalarios académicos y del público me limitaré pues a señalar que el puente entre las primeras secciones del libro y las dos últimas lo constituye un conjunto de sueños revisitados prosas poéticas de un carácter tan vívido angustioso o dichoso como suelen ser las creaciones de esa realidad alternativa de la vida onírica ese puente permite el traspaso desde la orilla del pasado a la orilla del presente el presente en efecto es el tiempo que predomina en la penúltima sección barrio cerrado y en la última otros asuntos donde no faltan incluso algunos poemas de ocasión y de ánimo polémico aunque tampoco estén ausentes algunas incursiones en las deudas en las deudas pretéritas como la pieza pequeña madre de esmalte y yeso querría terminar estas palabras sin embargo con la referencia a tres poemas de tono sapiencial dos de ellos de ámbito familiar doméstico los tres me resultan particularmente conmovedores y tal vez ustedes también participen de esa conmoción al leernos o al escucharlos el primero que me gustaría recordar es un poema dedicado a Kik su mujer y alude a la adopción de un y alude y alude a la adopción de un gato vagabundo aunque el texto se presenta como un apunte circunstancial y lo es creo que le corresponde cabalmente el adjetivo sapiencial que he usado especialmente por unos versos encabalgados en el centro del poema unos versos encabalgados en el centro del poema puestos en letra cursiva es decir destacados para la atención del lector quienes hemos quienes hemos conocido de cerca el cariño quienes hemos conocido de cerca el cariño y la devoción que unía a Rodolfo y a Kika o a Nadea la llama en un poema en el otro libro podemos comprender cuánto sentido encierran las pocas palabras esos versos dice en efecto la introducción del poema cuyo carácter referencial deja traslucir no obstante la ternura característica del poeta que también comprenderán todos aquellos que alguna vez han tenido entre sus manos el destino de esas criaturas misteriosas que algún otro poeta o de leer llamó el orgullo de la casa dice hoy llegó quien sabe desde que reina parecía comprender en tu voz de madre reciclada el tono claro del corazón dueño de esta casa y adivinar en tu voz y adivinar el eje mágico que la sostiene y asegura luego vienen los versos encabalgados y en cursiva a que me refiero cuyo carácter sapiencial tiene para mí en su brevedad la resonancia infinita de una inscripción como la que se cuenta que llevaba en su anillo el rey Salomón también también esto pasará que decía en el anillo también esto pasará tal eje mágico que sostiene y asegura la casa consiste según estos versos en que lo dado retorna a crecer cada cual de acuerdo a su experiencia podrá corroborar o desmentir esta sentencia en mi experiencia son de una verdad que no dudo en definir sagrada los otros dos poemas con los que termino ya con alivio de ustedes los otros dos poemas no se vinculan con el presente sino más bien con el futuro con un futuro con un futuro que al poeta le estaría vedado y que ya adivinó el primero está dedicado a Serena una de sus nietas y me recuerda en un estilo diverso a los poemas que otro abuelo Valdomero Fernández Moreno dedicara a su nieta Marcela en su último libro Penumbra también publicado postumamente confieso un tanto confieso un tanto impudorosamente que lo he leído con un velo líquido entre la mirada y la página el poema a Pablo quiero decirle que está muy en el estilo de él porque lo he escuchado más de una vez emocionarse con la poesía de Rodolfo y con la poesía de otro académico que tampoco está allá con nosotros que es Horacio Castillo lo he escuchado a Pablo leer y llegar al punto de la emoción y de las lágrimas todos lo entendimos todos lo comprendimos ya vas a poder perdón perdón el poema se titula Haceró Toro el poeta comprueba que las mariposas primaverales y estivales han desaparecido y le dice a su miembro volverán solo para tus ojos acaso consensibles rastros de mí que la tiranía del destino haya querido que así fuera renueva ahora cuando escribo estas líneas esa veladura bueno el último poema con el que quería cerrar esta evocación del querido y extrañado poeta es una pregunta una pregunta de imposible respuesta espero que todos alguna vez nos hemos hecho no haré ningún comentario que la pregunta es clara como bien reza el título pregunta de clara intención solo diré que en ella en esa pregunta están resumidos reformulados en palabras de eco personal y universal a la vez todos los desvelos y toda la inquietud del hombre frente a la muerte bueno no es mitad de esta y ahora es una aclaración para el lector no habituado a los términos de uso en el campo azul la palabra azul que se nombra en el poema no es una errata en lugar de azul o quizás de azul sino una pirca murito la azul que sirve para reconducir el agua del arroyo o un río hacia una acequia o también suele nombrar con esa palabra una rueda que al ser movida por la corriente sirve para extraer el agua para el río con este poema termino esta palabra pregunta de clara intención volveremos volveremos como ráfagas emocionadas volando sobre aromos brotes y oscuros dátiles hasta el azul y la tibieza generadora del agua en urgencia de unión sin aliento sin escrúpulos sin temor sin fin gracias gracias Pablo como yo también estoy ansioso por escuchar los poemas que los hemos escuchado en la voz directa de Rodolfo y estoy ansioso por escucharlo tanto como ustedes en la voz de Santiago como de Lof voy a tratar de ser breve en mis palabras apenas ocuparés cinco diez minutos yo titulé un trabajo que de alguna manera se superpone un poco al de Pablo que ha sido muy extensivo o sea realmente él agotó todas las vertientes todos los matices de la poesía de Rodolfo así que voy a tratar de resumir lo mío pero sí comentarles que yo lo titulé estas palabras leer Godino y no como sería lo más natural leer a Godino porque entendí que quitando la preposición estaba cargando las tintas sobre dándole realce a la personalidad literaria a la escritura del escritor por encima de los subpersonas y sabemos que en el ámbito de la literatura eso es lo que importa importa la creación literaria y la persona y la persona según decían los antiguos era utilizada por el lenguaje o por los dioses para decir sus textos voy a decir entonces que dos perfiles acaso contrapuestos componen la poesía de Rodolfo Godino una transparentada subjetividad y una cierta impersonalidad él puede referirse a vidas y horas que a seres presentes y pasados lugares distantes o cercanos pero siempre desde la autoridad de una voz que reflexiona instituye concita de ahí la alquimia entre los hechos que la fundan y la formulación que los organiza ya en un libro lejano a la memoria imparcial hizo explícito este rasgo ¿hay algo más humano voluble y psíquico con la memoria? seguramente no pero Godino le opuso a la cualidad de imparcial esto es ecuánime neutral objetiva lo cual nos introduce de lleno en la dimensión poética porque solo en poesía la memoria puede ser imparcial con lo que nos vemos es entonces con una obra que muestra al autor en el papel de intérprete y oficiante disciplinas que convierten al poema en la caja de resonancia donde la vida es retomada examinada y puesta significado lejos está de la objetividad yirriana y de la poesía desprendida del yugo de lo real como el de interpretar a Malarmé con estas advertencias destaco la existencia de un universo propio en el que el lenguaje y el mundo interior son una y la misma cosa no hay una poesía de Godino desprendida de su persona como tampoco de una persona Godino con una biografía distinta de la reflejada por sus poemas eso para nosotros sus lectores en el ámbito de la familia habla otro ser con humor tierno juguetón para saber eso que compone la personalidad de los seres nuestro amigo hizo de su poesía la articulación de un lenguaje que opera en paralelo con las voces de la convención o para decirlo con uno de sus títulos más reveladores una lengua diferente más que una prosodia y menos que un testimonio lo primero porque libro a libro fue utilizando los giros sintácticos para ganar en comunicación y menos que un testimonio porque los hechos referidos siempre fueron para él puntos de partida y no de llegada lo que es tanto como decir menos abstracción y más ruido de fondo y por qué no una nueva sentimentalidad para la poesía argentina cuando esto lo escribí esto de la nueva sentimentalidad me pareció que puede ser un riesgo que yo estaba corriendo atribuirle sentimentalidad evidentemente las pruebas del día de hoy están a hablado de una profunda sentimentalidad que lo ha conmovido de esta manera a nuestro querido Pablo y que estaba en el orden como ahora voy a contar en el orden también en la temperatura emocional de Rodolfo un arte de ver a través como señala en otro de sus títulos fruto de una artesanía lo suficientemente útil como para mezclarse con las cosas y las personas y dar cuenta de ellas sin apelar al espejo de la representación distante por igual de la idealización estetizante como de la sequedad conceptual su poesía resuelve como pocas el liato entre las cosas y las palabras cosas personajes reniegos homenajes nombre este último de otro de sus libros homenajes son excusas que no condicionan la verdad semántica y formal del poema cada poema es una verdad en sí mismo habla de seres mencionados por sus nombres de pila o denominadas figuras que son extraídas de su cielo para darles otro nacimiento en el poema en los últimos años Rodolfo adoptó la modalidad del diario título de otro de sus poemarios tomando los motivos del poema tanto del discurrir de la memoria como del curso de los días pero su propósito esto no fue hacer crónica ni autobiografía fue más sutil lo hizo para seguir la huella por donde los hechos pasaron y reconstruir su suerte como una metáfora de la vida esto es para decirse algo más que de ordinario queda soslayado en el relato de las personas consciente de que las historias personales están sostenidas por detalles trabaja sobre esos detalles iluminándolos y resaltándolos su fino olfato para detectarlo inestresado lo lleva a remover cenizas que en términos reales son fotos cartas presencias del pasado a la búsqueda del alemán ahogado que su verso rescatará para establecer la integridad de la persona vemos de este modo que el marco de su poesía está constituido por lo cotidiano lo diario para volver sobre su lenguaje que estando en el orden de los hechos comunes reflotan la memoria pidiendo un lugar en el escenario del presente tarea de exploración y sutura de prestar atención a lo otro y a los otros de ilvanar lo secreto sin los cuales la elegía del alma no podría ser escuchada es la cuesta en marcha del operativo mediante el cual el poeta se aboca al examen de su conciencia en un alemán que consiste en atravesar la pared de los hechos en limar los barrotes de la apariencia en recomponer todo eso detrás de un sentido que quizá no sea alcanzado pero que en la búsqueda encuentra su legitimación labor a la que cabe con propiedad aplicarle el vocablo composición palabra palabra hoy desusada para referirse a la redacción de la pieza literaria pero absolutamente expresiva para aludir a esta poesía porque en ella está contenida la idea de hechura de construcción como paciente e interrumpido que hacer tendiente a dar formas materiales provenientes de la inteligencia y la sensibilidad en la huella de la poesía pura no es sin embargo poesía pura Godino no se desentiende de los rasgos humanos que la fundan por el contrario busca traerlos a la luz y darles estatura verbal claro que en esta acción los reinventa su lectura nos trae a la memoria la antología de Spawn River de Elton Lee Master en la que el poeta norteamericano entrelaza las voces de los muertos de su ciudad literaria a fin de reescribir sus historias la diferencia está que en este caso las vidas son reales y la intención de Godino es piadosa no es la suya poesía pura pero tiene pureza sobre todo si con pureza entendemos integridad decoro probidad palabras que ennoblecen los poemas con su aura ética palabras que tomo prestadas para hablar de él tampoco es profético sino cristianamente caritativo y en lo filosófico solidario revisa el pasado a fin de darle abrigo a sus criaturas y para lograrlo se vale de una herramienta poderosa la adjetivación los adjetivos y la forma de articularlos siempre de alguna manera sorprendente trazan una arquitectura que tonifica el mundo son pirares y vidas del edificio verbal que configura el poema aquí las funciones se invierten y más que cumplir la tarea de calificar los hechos los adjetivos en Godino instauran la verdadera naturaleza de lo expresado potenciados por los encabalgamientos vueltos musicales por los paralelismos y las simetrías sostienen el verso con su temperatura emocional más de una vez lo escuché leer visita antes de la tormenta de su libro elegías breves una de sus obras más bellas en todos los casos su voz se quebró al olvidar la lectura transparentando su congoje tanto como la eficacia de su realización verbal porque activado los versos por la gravedad de su voz estos renacían como un géiser en el volcán del sentimiento el poema murmura confesiones que son un rezo ante la tumba de sus padres en el silencio gris del cementerio lo iba a leer pero lo omito porque seguramente lo debe tener para leer Santiago es un poema tremendo que quienes estamos acá presentes lo escuchamos alguna vez irremediablemente siempre cuando lo leía se conmovía así como ocurrió recién con Pablo y le costaba avanzar en la lectura de este poema porque habla de sus padres que era ante la tumba de sus padres tocando ese granito y dice he vuelto termina con la garganta en la garganta encerrada por el decoro que alguna vez se verá incluyendo días de culpas invisibles destinados hoy a deshacerse en hojas terminales o almas enredadas en el viento en esta inestable mezcla y dispersión que quiero resaltar con esta lectura que Godino escribe para salvaguardar la vida así lo dijo Pablo recién y no conocíamos nuestros textos los muertos no tienen muerte definitiva son puestos a continuar su sueño la belleza no alterna con el mal lo equilibra y compensa la poesía opera como una respuesta uniendo todo aquello que la vida desata asumiendo el riesgo que tienen las etiquetas digo que Godino fue un poeta artista trabajó sus versos como un orfebre según el dictado de Valerí de amar el trabajo que se perfecciona con más trabajo en la confianza de que ese trabajo borrará las huellas del trabajo de este modo asistimos a la creación de un universo poético cuyos cimientos se apoyan en tierra firme eso sí con el propósito de honrarla porque honrar celebrar y hallar un destino a lo que no lo tiene fueron sus móviles cito entonces un quinto título suyo Estado de reverencia que es un libro de amor pero también de acogida a los fantasmas que la rondan en las noches los poemas de los últimos años fueron escritos bajo un marcado tono elegíaco apremiado por la temporalidad nuestro poeta sabe que el cuerpo es lo primero que se desgaja y a ello pone la arquitectura de sus poemas sus figuras retóricas su adjetivación edificante para contrarrestar dichas pérdidas práctica interna fue su último libro publicado en vida lo acompañamos en su presentación y destacamos entonces el rigor reflexivo de su poesía en los 50 años en los más de 50 años que abarca su obra publicada él mantuvo un provechoso diálogo con el mundo pero ha sido tan fuerte la impronta de la primera persona del singular que en rigor se trata de un autodiálogo mejor sería entonces hablar de un monólogo del yo que sale a vérselas con el mundo y qué es lo que ve la vida como una energía que nos impulsa y devora el paso de los días como continuidad y desgaste las mutaciones que hacen de la realidad algo siempre naciente el haz de luz del poema procurando que lo que no es alcance el dolor de la existencia las palabras desguace molienda derrumbe que pueblan sus libros expresan dicha percepción pero también fueron de su dominio otras más amparadoras como belleza fulgor luz luz perlada escribe más de una vez los de ustedes que son sus lectores recuerdan sólo él pudo calificar la realidad la realidad de perlada de luz perlada habla y con esa cualidad descienda el poema toda la finura crepuscular de su sentimiento junto a la progenie constituida por sus admirados Mastronardi y Murena Basilio Uribe Jorge Andrés Paita a los que podría agregar Godfrey Ben Montale y Elliot vino a decirnos que la palabra poética todavía puede cumplir la tarea de ordenar el mundo la obra gozó de una excelente masa crítica que nos enseñó a leerla a partir de la energía del lenguaje esos críticos fueron Cristina Piña Ricardo Herrera Javier Aduris Elisa Molina Walter Casara y quien hoy nos acompaña Pablo Anadón todos ellos tuvieron claro que la poesía de Godino no se enlaza como algunos creyeron con el hermetismo poético de la segunda mitad del siglo XX sino con el lirismo clásico que supo hacer pie en la modernidad de la mano entre nosotros del laborioso Mastronardi por eso de su poesía no deben esperarse proclamas ni alegatos sino modulaciones de la materia psíquica contra el telón de fondo de la vida vivida como se observa en los poemas leídos hay un movimiento circular que va de la vida a la muerte y de la muerte a la vida un pasar la llama encendida de unas manos a otras lo aconsejable es entonces dejarse llevar por esta poesía y leerla como una aventura espiritual antes que como cuita confesión o recuento de pérdidas y ganancias máxima si el propio autor nos previene que al leerlo nos encontramos en la casa de las palabras nada más supongo que ustedes me creerán si les digo que no tengo nada que agregar han sido exhaustivos y no es un rasgo de falsa modestia presumir que uno no tiene nada que agregar de verdad han procedido exhaustivamente tanto Pablo como Rafael en el análisis y la celebración de la poesía de Rodolfo Godino solo tal vez valga la pena subrayar dos o tres matices de lo que hemos escuchado el primero de ellos tiene que ver con una reflexión de Alberto Girri del año 1982 a propósito de la poesía de Godino hablando de ella de su poética dice Girri a la poesía no se la define se la reconoce ahora este reconocimiento según hemos verificado y lo hemos constatado es un reconocimiento corporal aquí hoy se ha llorado este llanto no es el llanto sentimental de quien como algunos personajes de Julia Bortázar se dedicaban profesionalmente a llorar en los velorios es el llanto real de quien bajo el efecto de la palabra reconocida se siente habitado por ella y constituido por ella eso es leer leer no es otra cosa quien lee y está salvo del efecto de lo que ha leído no ha leído realmente porque la auténtica lectura es al mismo tiempo una autoconstitución no solo un acceso a la palabra que se nos brinda sino un acceso a nosotros mismos es un autodescubrimiento y eso ha tenido lugar hoy me parece que es importante recordarlo ahora ya desde el lado del poeta quien no se arriesga a escribir como Godino es decir poniendo en juego su propia corporalidad realmente tampoco produce un efecto en aquel que recibe su palabra de manera que aquí ha tenido lugar un intercambio yo me voy a limitar porque también hemos oído su poesía no solo se la ha analizado se la ha leído de este modo que digo y precisamente por eso tal vez convenga no abusar de un exceso de poemas en esta lectura yo me voy a limitar algunos poemas la última selección del Vista Atrás a la que tanto se refirió Pablo y muy bien presenta algunos poemas que me parecieron dignos de ser evocados a través de una lectura como la que puede hacer quien también lo amó mucho y lo conoció el primero de esos poemas que quiero leerles se llama Sobre los que vagan sin cuerpo Canción cuando el oído quiera apaciguar acepte y recibe aunque regrese con mudanzas o destellos que toda entidad insepulta sin ser llamada trae al corazón si es posible en esas zonas no te esgarren mi cabeza soy lo que pude el servidor de la letra donada y el que respetuosamente cuida y sufre memorias de alas y tu piel y sombras y omisiones de los sueños revisitados que Godino trabaja en prosa poética elegí el cuarto somos varios llevamos un animal hasta la sombra de talas o aromos lo acariciamos y su cabeza cambia se borra y desaparece y vuelve con pelaje castaño rubio blanco negro ojos claros oscuros boca de perra de mujer de gata y también de este libro nueve tordos una mañana sin alborotar bajaron como hojas lentamente como hojas muriendo sus plumas indecisas entre el azul cargado y el negro puro algo anunciaban algo ocurría ellos no se portan así es curioso porque esta vista atrás que parece y en parte lo es retrospectiva es en verdad un traerse al presente mediante una evocación mediante este procedimiento que parecería consistir solo en recordar pero si recordar no implica vivificar potenciar realmente en sentido teatral mediante el protagonismo aquello que se nombra como anterior verdaderamente la palabra no cumple con su función primordial que es aquella en la cual la elocuencia da de vivir y esto es lo que hace Godino en otro de sus libros a la memoria imparcial hay un poema que él dedica al censor dice así es tan crítica la soledad donde se cuecen los signos personales y las rupturas de la emoción y tan grave el decoro tan torpe que el gesto de enviar estos poemas abiertos solo quiere decir estoy vivo el escándalo mental encuentra límites en la poesía en la mesura de razón e imaginación no creas en el tumulto son cuerpos independientes aún es preciso que escurra alguna exaltación para que puedan exhibirse en las cámaras de lo real y confiable este poema dedicado al censor es particularmente interesante porque en verdad el censor más profundo que debe enfrentar la poesía y Godino lo supo muy bien no es exactamente alguien ni tampoco una ideología de alguien o de un grupo o de un sector dominante el censor fundamental que pone en riesgo la subsistencia de la poesía es la obviedad es decir el hecho de que la realidad sea concebida como algo discernible que no demanda una tarea por parte de quien se vincula con ella como escritor ser poeta es poder devolverle movimiento a eso que a veces abusivamente llamamos la realidad y en este movimiento en el que se esfuma en cierta medida la obviedad la literalidad la previsibilidad se extingue por un momento el censor que vuelve a amenazarnos hasta que un nuevo poema o la insinuación de un nuevo poema permite poner nuevamente en movimiento esta tarea que consiste justamente en exorcizar lo previsible para que irrumpa lo real como testimonio de una presencia que lo constituye y se constituye en este sentido hay un poema que linda con la obviedad particularmente que tiene título en inglés se llama She is in the kitchen ella está en la cocina ella está en la cocina dice así no circulan cantos sobre ti y he dispuesto a remediarlo danos tu eficacia rampante hay más razón en tu caldero que en el orden del mundo tu oración atraviesa las nubes la realidad es tu perro obediente aquí esta celebración extraordinaria del amparo que por otra parte representa el poder creer en significaciones estables y perdurables que una rosa sea una rosa y nada más que una rosa a veces es un consuelo pero el poeta vive desconsolado es decir infundiéndole a lo evidente el rasgo de un significado de un sentido y de una presencia que sin su intervención no se produce por último voy a leerles un poema que es tituló encantamiento y que mucho tiene que ver entonces con la poesía con los ojos cerrados retener la ansiedad comprimirla hasta que hierva en el corazón hasta que el instante sea solo futuro así hurtando el cuerpo en la oscuridad se anula todo vestigio de presente y el día circula en una cápsula impermeable gracias por esto damos terminado el acto vamos a invitar a Kika a los familiares a los hijos a los amigos que quieran porque vamos a llevar esta foto para colocarla en el salón municipal que está en el primer piso los que nos quieran acompañar allá vamos entonces gracias